La tierra fue su mayor tesoro. Y ellas lo que hicieron fue donar, comprar esclavos para otorgarles su libertad. Donaron estas tierras para que aquí se juntara el municipio del Cerrito. Hay héroes que nunca has visto. Invisibles, una serie que reivindica la historia de nuestros héroes afrodescendientes. Hermanas Cárdenas, Cerrito Valle. Este martes a las 9 y 30 de la noche. Señal Colombia. Todo lo que somos.